Radio TV.mx presenta Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos. Yo soy Laura Estrada y créanme que estoy encantada de la vida, de que conecte con nosotros. Hoy es un día muy especial. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la bellísima y hermosa Ciudad de México. La verdad, como nuestra ciudad, no hay ninguna en el mundo. Y mire que se los puedo decir porque, como yo he recorrido todo, no, no es cierto. Pero la verdad, esta ciudad es lo máximo donde puede encontrar usted absolutamente todo. Estamos en el corazón de la Colonia Condesa, una colonia maravillosa donde usted puede encontrar absolutamente todo. Tenemos aquí una ventana maravillosa, un ventanal maravilloso donde vemos pasar absolutamente a todos y de repente se para ahí la gente a vernos transmitir desde esta cabina, desde la cabina naranja, aquí en RadioTV.mx y con Placidísima. Yo estoy encantada. ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde está? ¿En su casa? ¿En su móvil? ¿Dónde anda? ¿Dónde ande? Conéctese. Díganme qué están haciendo. Y si no están haciendo nada, bueno, pues traten de hacer algo. Pásenla bien. La vida es una. Viven, vivan, gocen. Este, yo siempre he dicho acaricien, abracen y digan todo lo que tengan que decir en el momento. Cada segundo cuenta. Entonces no sabemos nosotros el día de mañana si vamos a estar o no, o vamos a terminar o no, o nos vamos a seguir viendo con esas personas. Entonces yo creo que es momento de, si usted tiene a alguien o de repente está de que no le voy a hablar, no quiero, háblale. Háblale, márcale, búscala, búscalo, búsquense, díganse, díganse lo que se tengan que decir, pero díganse algo. Eso es de verdad maravilloso. Yo creo que estoy un poco conmovida y hablando de esto porque, aunque no lo, aunque no lo crea, más allá de las creencias religiosas, la visita del Papa Francisco aquí a nuestro país, la verdad me conmovió. Me conmovió y le voy a decir por qué me conmovió. El Papa me parece un hombre inteligente, claramente incluyente y propositivo. Y esto hablo más allá de las creencias religiosas que puedan ustedes tener. Yo no me meto en la religión, en la política, pero con los hombres sí, porque por eso se llama el programa Lo que ellos piensan. Hay muchos actos en los que se presentó el Papa Francisco, muchos mensajes maravillosos que llegaron al alma, al corazón, al menos lo digo por mí. Y bueno, es algo que quería nada más comentarles, pues por comentarles algo, porque ¿a poco creían que ya les iba a presentar a mi invitado de honor, de lujo? De verdad no sabe para mí qué honor es que haya aceptado esta entrevista, pero yo con muchísimo gusto se los presento después de este corte, después de este corte, de esta pausa. Porque mire, ya hasta no puedo ni tragar, me hace falta un traguito de algo, de agua que tengo aquí. Voy a una pausa y por favor no le cambie, porque tengo aquí en la cabina a uno de los críticos más temidos, polémicos. Él es odiado, querido, admirado. No sé qué tanto es, pero lo único que sí le puedo decir es que es muy respetado. Vamos a una pausa. Yo soy Laura Estrada, este es su programa Lo que Ellos Piensan, y estoy feliz de la vida transmitiendo totalmente en vivo y queriéndolos a todos. No le cambien, por favor, conéctense. Regresamos. ¡Vámonos, Abraham! Lo que Ellos Piensan Regresamos Síntos Regresamos Regresamos El Regresamos 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 Segaja El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un acosto de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa, es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra, es algo que siempre me interesa, el poder, me gusta mucho acercarme a los poderosos, con suficiente distancia, porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas, sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula, ahí están locos, don Rogerio está loco, no sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso, me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí, y creo que es una de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan. Continuamos. Pues bueno, esto sucede cuando un programa es en vivo, discúlpeme. ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros. Yo soy Laura Estrada y este es su programa, Lo que ellos piensan, un programa pensado en los hombres, pero obviamente dirigido a todo público en general. No nada más me voy a enfocar ya a los hombres, ya me voy a enfocar a todo. No hay que darle mucho tiempo a los hombres, nada más el que merecen. No, no es cierto. Por supuesto que hay que darles todo el amor del mundo, todo el tiempo, se lo merecen, son lo máximo, al menos para mí. Oigan, si nos acaba de sintonizar, de conectar con nosotros, yo la verdad me siento sumamente agradecida, me siento honrada. Muchas de las personas que nos pueden estar viendo ahorita, incluso colegas, pueden decir, ¡Ay, pero cómo puede decir eso! ¡Qué bárbara! No sé qué tanto. El tener en esta cabina a un hombre polémico, el que tener en esta cabina a un hombre preparado, polémico, y de verdad, como lo dije en el bloque anterior, puede ser odiado, puede ser amado, querido, lo que usted quiera. Pero respetado, sí, porque me consta que en las oficinas de los productores, de los políticos, y llegando hasta esferas que usted ni se imagina, en las oficinas de todo mundo puede estar el diario donde él trabaja, que es Milenio, y por supuesto que nadie deja de leer, nadie se lo puede decir directamente vía redes sociales, pero de que lo leen, lo leen. Entonces, anduve tras él tanto tiempo, pero tanto tiempo desde que yo inicié con mi programa. Entonces, él me dijo un día, y yo se lo agradecí infinitamente, me dijo, Lau, yo encantado iría a tu programa, pero si yo voy ahorita, no voy a tener como que la libertad de poderte criticar, de poder hacer una crítica de tu labor, de tu programa, de tu nuevo proyecto, de tu nueva propuesta. Entonces, me pareció una respuesta muy honesta, porque me dice, mejor prefiero no ir, prefiero ver tu programa, prefiero verte, prefiero hacer una crítica, totalmente muy aparte de la amistad, y gracias no. Me pareció lo más honesto, yo le dije, oye, lo admiré más, de verdad, porque pues quién te habla así en este medio, es difícil. Entonces, bueno, yo lo entendí. Bueno, ya después, hasta que se dio ya después de que un año, un año se da de que Álvaro me dice, puedo, porque cuando uno anda en Corea, anda en Londres, en Japón, en premios, en entregas, todo. Creo que ya hice mucho, muy largo la entrada para presentar a mi invitado. Él es un gran periodista, un columnista, el crítico más temido, más polémico de este país, de México, y pues bueno, ya no le voy a hacer tanto preámbito, la verdad, porque yo ya estoy hasta chinita. Y la verdad, yo le pido, por favor, desde donde esté, deje lo que está haciendo, deja lo que está haciendo, tira lo que tienes en la mano, acompáñame, a darle un aplauso a mi querido Álvaro Cueva. Álvaro, precioso, me paro a darte besos. Gracias por esta presentación maravillosa, amigos, es un honor estar con ustedes, con esta hermosa mujer, con esta periodista inteligente. Todo lo que acaba de decir es cierto, desde que comenzó este proyecto, tú me hiciste el favor de invitarme, y eso fue lo que te dije. Por supuesto que no, yo no puedo estar ahí contigo porque te voy a criticar, y lo que te voy a decir será de corazón, así sea positivo, así sea negativo. Ya después, platicaremos, ya después, con mucho gusto acudiré, y aquí estoy, ahora con un programa mucho más sólido, consolidado, exitosísimo que todo el mundo está viendo, porque no te hagas, Lau, eres un fenómeno en redes sociales. Entonces, esta estación te debe mucho, y es una gran estación, además, porque mira toda la libertad con la que trabajan, mira toda la apertura que tienen, la creatividad. Ojalá que luego ustedes tengan la posibilidad de conocer sus instalaciones. Están padres. Porque son espectaculares. Están padres, no, eso es mucha humildad. Están increíbles, porque, les recuerdo, es comunicación por internet, y tristemente en nuestro pobre país casi nunca se invierte cuando se trata de comunicación por internet. No, estos señores se invirtieron, y estos señores tienen un gran elenco. A las pruebas me remito, Lau Estrada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi querido, este, perdón, este es un programa en vivo, y si me guste voltear y hacer y todo, es aquí dando instrucciones a mí, aquí a mi querido operador Abraham, que nos acompaña el día de hoy. Álvaro, mil gracias por lo que dices. Este, ¿qué te puedo decir? El ser neta, yo creo que nos ha acercado más, Álvaro, porque siempre lo has sido, siempre lo has sido conmigo. Me has dicho, no puedo, porque si voy, ya no te voy a poder criticar con la libertad que yo quisiera. El día que estuve yo en un programa, que me invitaron a participar en un programa, en Canal 13, bueno, fuiste durísimo conmigo en tu columna. Qué bueno que no pusiste mi nombre. Lau. Pero bueno, y eso también me hizo admirarte y agradecerte más. Lau, ante todo somos amigos, y no tengo miedo a decirlo públicamente, porque cuando existe la amistad, existe precisamente un respeto, que te permite decir lo que sientes, lo que piensas. Un amigo se puede equivocar, un crítico no trabaja de perfecto, pero siempre te va a decir lo que siente en el corazón. Y yo siempre he sido así contigo, en las buenas, en las malas, en positivo, en negativo, y ahí está la clave de nuestro éxito. No nos estamos baboseando, no estamos perdiendo el tiempo, no, estamos diciéndonos lo que pensamos, lo que sentimos, y para eso vengo, para decirles a ustedes lo que quieran saber, estoy a sus órdenes, y por supuesto, a las tuyas más que nadie. Muchísimas gracias. Me acuerdo que me dice Álvaro, ¿qué haces ahí? O sea, en el programa donde me invitaron, que agradezco infinitamente, la verdad, la, este, la, la defensa que hayan tenido conmigo de invitarme a participar en ese programa, pero de repente nada más Álvaro me dijo, ¿qué haces ahí? Pero bueno, mira, de eso se trata la vida, mi querido Álvaro, de disfrutar, de aprovechar las oportunidades, y yo agradezco. Y todos cometemos errores, todos cometemos errores. Sigue insistiendo que fue un error el que yo haya aceptado. Pero bueno, oye Álvaro, a mí me encanta, eres este, digo, quien no lo conoce, digo, y quien nos, y quien nos está viendo en este momento, quiero que tú me digas, columnista del, del diario Milenio, del periódico Milenio. Así es. Con el pozo de los deseos reprimidos. Sí. ¿Por qué? Pozo de los deseos reprimidos. Mira, tengo 29 años dedicándome a esto. Se dice fácil, pero la verdad es que ha sido una odisea maravillosa. Y aunque ustedes no lo crean, a mí me tocó batallar mucho para crear mis espacios, porque cuando comencé a tocar puertas a los 16 años, nadie creía ni en mí, ni en la posibilidad de que una tribuna, una columna, un programa sobre televisión pudiera funcionar. Así es. Eh, bueno, se reían así como, bueno, este escuincle, pedorro, ¿quién es? ¿Cómo se viene? O sea, ¿con qué autoridad? ¿Cómo se atreve? Eh, no. Bueno, le batallé mucho, le batallé mucho. Y cuando por fin pude convertir en realidad mi sueño de tener una columna diaria, y decidí ponerle el pozo de los deseos reprimidos en homenaje a toda esta lucha y en homenaje a lo que creo que es la televisión. Precisamente eso. Un lugar donde están las cosas más bajas, más oscuras, pero al mismo tiempo más hermosas y más sorprendentes de nuestra existencia. ¿Qué son más bajas y más oscuras en lo que es el medio de la televisión a las que te refieres? Mira, Lau, en televisión tú tienes muy, muy clara la doble moral. Ajá. Porque todo el mundo viene y te dice, no, Lau, yo soy una persona muy culta, muy preparada, muy fina, incapaz de ver este programa, o a esta actriz, o a esta cantante. Pero ahí está la televisión demostrando exactamente lo contrario. Entonces, no me vengas a engañar, no me vengas a decir mentiras. Mejor asume tu realidad y di, ¿sabes qué? Yo disfruto mucho con estos encuerados, con estas léperas, y soy feliz. Pero al menos ten la honestidad de decirlo. El día que en este país tengamos la honestidad para decir eso y otras tantas cosas, vamos a conseguir un cambio muy importante. Porque esta doble moral, esta represión... Te enferma, te purga, porque veo que hasta te molesta, mi querido Álvaro. Pero por supuesto que sí, porque nos impide progresar, nos impide comunicar, nos impide crear. ¿Por qué crees tú que en la televisión de este país tenemos décadas sin crear? Porque estamos jugando a golpe de pecho, golpe de pecho, golpe de pecho, y por eso te voy a contar la misma historia de hace 50 años, cuando ni siquiera había píldora anticonceptiva. Entonces, le estamos haciendo un gran daño al mundo. Mejor seamos honestos. Hablas de un engaño entonces de las televisoras, en cuestión telenovelas, en cuestión programas unitarios, noticieros... Toda la televisión es lo mismo. De repente me critican mucho las telenovelas, como el patito feo que son. Pero la verdad es que esto aplica para los noticiarios, esto aplica para deportes, esto aplica para infantiles, esto aplica para espectáculos, para concursos, para absolutamente toda la televisión. O sea, hablan a favor de lo que les convenga, ¿a eso te refieres? ¿La televisoras, los programas, los noticiarios se mueven de esa manera en este país? Creo que... No dicen la neta y se los digo sinceramente para que nos entiendan, porque mucha gente duda si lo que dicen... Y lo más grave de todo es que mucha gente cree que cuando ve un noticiario hablando a tal periodista, por no mencionar nombres, es que ya oíste lo que dijo, es que se la creen. Pobrecitos. O hay gente que por supuesto no se la cree. ¿Qué tanto por ciento hay de credibilidad en lo que dicen los noticiarios, los titulares de los noticiarios, incluso los protagonistas de una historia de amor de las telenovelas, Álvaro? Yo creo que hay que reflexionar muy seriamente sobre las cosas que nos metemos por todos lados, empezando por los ojos, y la televisión entra por los ojos. Hay que cuestionar absolutamente cualquier estímulo. Y el juego más perverso que practicamos en la industria de la televisión mexicana tiene que ver con... Te digo una cosa, pero hago otra. Exacto. Te estoy diciendo... Pero me manejo de otra manera. Te digo, no, 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 aprende a decir que no. Los valores, claro, las causas, claro. Y por acá te están fregando a la mujer, te están fregando a los adultos mayores, te están fregando a los niños, y están creando, ¿qué? Un México fregado. Pues no, francamente no. La gente se lo cree. Y mira, yo no sé qué tanto ni qué gente sea la que se lo crea. La televisión de México, la televisión hecha en este país, si seamos francos, hace rato nos vinieron a hacer una entrevista, y yo lo dije, me dio muchísima pena decirlo. Yo como periodista me da mucha pena decirlo, pero yo no veo la tele. Eso es un súper megatache para mí. ¿Quién sabe? No la veo, no hay algo que me atrape para decir, aquí me quedo, por eso tengo Netflix. Pero es mejor que reconozcas que no ves un medio que te parece mediocre y mentiroso. No me gusta. A que estés jurado. No me atrapa, no tiene falta de nombre, no me atrapa. Pero hay otras personas que dicen, no, claro, yo veo todas las telenovelas, y todos los programas de revista, y todo donde se decía, ay, pues a ver, ¿a qué horas, mijita? Porque yo que tengo un chorro de monitores, no me doy abasto. Pero el punto no es ese. El punto es, ¿sabes qué? Digamos lo que sentimos, digamos lo que pensamos, y tú atrévete como público a decirle a tu televisora chafa, ¿sabes que ya estoy hasta el copete de que me quieras ver la cara de tu tarado con esas historias de amor, que ni siquiera son de amor, y que además son historias que no se tragan y mi abuelita que está muerta. Entonces, ¿cómo diablo se te ocurre entretenerme a mí con eso? ¿Cómo? Pero espérate, o sea, aunque te enojes y te quieras volver chango, mi amigo Álvaro, o sea, la gente los ve, consume, la gente pone y pone esos canales para ver la televisión. Acabas de decir una gran verdad, pero hay también que entender lo siguiente, la mayoría de esa gente no tiene otra opción. Exacto. O sea, o ves eso o te das un tiro. ¡Pues ves eso! Porque pues sí, la vida vale mucho como para que te des un tiro y pues ni modo, te entregarás a pasión y poder, que no te queda de otro. Pero el punto es ese, o sea, si tuviéramos opciones, si realmente tuviéramos una democracia mediática, podríamos, podríamos elegir, podríamos cambiar muchas cosas, pero no las tenemos. Entonces... No hay opción. No. O sea, lo que hay es lo que vemos. Mira, ves ciertas televisoras porque no tienes de otra. Hablas de ciertos programas porque si no, no estás en el ajo, y eso incluye mucho a mis compañeros periodistas de espectáculos, que hablan de los mismos tres productores porque han creado como una cultura de si no hablas de esto, no existe. Y perdón, ese es otro gran problema. Si hay algo en este país, en este país es riqueza en materia de espectáculos. Salimos aquí y a tres cuadras ya te encontraste un teatro maravilloso donde hay diez obras, no una, no dos, no cinco, hay diez malditas obras. ¿Y quién habla de eso? ¡Nadie! Y mis pobres actores muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que tenía que hablar de una fulana estúpida que malactúa en una tenovela mediocre, de una tenovela pinchurrienta, de una televisora pinchurrienta. ¡No se vale! Es como fomentar la corrupción. Sí, nada más no quiero que te alteres, mi querido Álvaro. Perdón, es que sí soy como un alterado profesional. No quiero que te pongas como chango, mi querido Álvaro. Se me da, se me da. Se te da. Eso estamos hablando de la columna que me parece extraordinaria, de verdad, la forma en que escribes. Mucha gente, por supuesto, va a decir, ¿qué le pasa a la hora que le está diciendo algo? Está loca. Porque mucha gente te critica y todo, pero ahorita vamos a ese, a otro tema. Incluso me ha tocado a mí, no pasa nada. O sea, diviértanse. O sea, diviértanse y tomen las cosas como son. Nada más. Estás, menciono la columna porque estás en eso, pero estás en todas partes. Surtido Rico me parece algo sensacional. Gracias. También de milenio. Mira, Surtido Rico es un sueño convertido en realidad. Yo tengo más de 10 años peleando por un videoblog. Lo que sucede es que yo no soy un niño de 18 años, ¿ok? Yo soy un señor de 48. Entonces. Ay, primer hombre que dice su edad. No, claro. Sí, Surtido Rico. Claro. ¿Y qué pasa? Que existe esta etiqueta que hace pensar que para que tengas un videoblog tienes que ser un adolescente, etcétera, etcétera. Y no, es una manera de comunicar también. Entonces, ahí me tienes tocando puertas y pidiendo favores y nunca nadie me peló. O sea, también Álvaro Cueva toca puertas, pide favores. O sea, mira. O sea, te dan las cosas así de que te busquen. Oye, a ver, yo soy un hombre de trabajo. Ok. Yo vivo de mi trabajo y yo doy resultados en base a mi trabajo. Ok. Los periodistas son estos, tú lo sabes, Lau, no somos ricos y tenemos que tocar puertas todo el tiempo. Así es. Así es. Cuídate del periodista que no toque puertas, cuídate del periodista que no presente proyectos, porque significa que algo sucio hay detrás. Ok. Cualquier cosa menos periodista. Ay, qué bueno que yo sí presento proyectos. No. Y, bueno, por fin, después de haber rodado por todos lados. Como diría José José, ¿no? Ajá. Es rodado de allá para acá. Mis queridísimos compañeros de Grupo Milenio me hicieron caso y me permitieron generar surtido rico. Un videobloguero hace un videoblog una vez a la semana. Yo hago tres. Claro. Pero además yo lo quería hacer diario. Lo que pasa es que me dijeron, Emiliano, estás tarado, no tenemos que... Sí, no, o sea, Álvaro, cálmate, relájate. No, dice, no tenemos la capacidad técnica para eso. Entonces, ok, vamos, y ya tengo casi dos años haciéndolo y soy inmensamente feliz. Yo lo veo... No sabes cómo disfruto porque hasta me río. O sea, yo no sé por qué se enojan las demás o los demás. Rían, se disfrutan. Y aparte, te critican, te ven y lo hablan. O sea, si no les gusta, pues que no te vean, que no te lean. O sea, no lo lean, no lo vean. La idea es darle opciones al público. Mira, Lau, tú vas a decir, ¿qué le pasa a Álvaro que tiene columna diaria, que tiene videoblog, que tiene programas de televisión? Canal 40. Y muchas cosas. Y quiere más. Hasta definición. Con todos estos programas, con todas estas plataformas, no completo las cosas que se generan en una semana en la industria de la televisión. No completo. Yo sufro mucho por eso. Permíteme comentar algo. Yo tuve la oportunidad y estoy infinitamente, sumamente agradecida con Álvaro Cueva porque me abrió las puertas de su búnker, me abrió las puertas de su espacio. Es impresionante. Llegué con cámara. Yo dije, voy a entrevistar a Álvaro Cueva y quiero ver desde, desde, desde donde opera. Es impresionante. Llegan ustedes al búnker de Álvaro Cueva. Bueno, digo búnker porque el mío donde yo me refugio es mi búnker. Ajá. Llego al lugar de Álvaro Cueva, este, en la pared de empotrados, ¿cómo cuántos monitores tienes? Ocho. Ocho monitores, monitoreando todos los canales, hablando por teléfono y todo. Me impacta que con esos ocho monitores, es que de verdad me impacta. Yo no puedo, ¿qué estaba haciendo yo en la oficina? O sea, o escribo o hablo o algo, no puedo hacer más de dos cosas a la vez. Desarrollas habilidades insólitas. Pero Álvaro, estamos hablando de estar viendo ocho monitores y ponerle atención a ocho programas de televisión que están en ese momento al aire. Mira, si sumas todas las teles de la casa juntas más de veinte, pero el punto no es ese. Te tengo la noticia, ahora sí que te voy a dar la exclusiva. Doce. Ese estudio ya va a cambiar porque... ¿Ya vas a poner veinte monitores o lo que? Gracias a la tecnología ya no necesitas tener diecinueve pantallas para monitorear. Vaya, ya hay posibilidad de dejar grabando cosas y estar en internet en otras. Para verlos con calma después en tu casa. Entonces, entonces, se van a ir condensando pero van a ir creciendo en tamaño. Tengo una idea de estudio que si Dios quiere tal vez para el próximo año que tenga dinero lo voy a poder completar. Pero esas teles ya va. Porque además pertenece a otra tecnología. Uy, bueno, ya luego lo conté. Ahorita que tocas el dinero y perdón y con todo el respeto que tú te mereces, este es un programa en el cual yo como periodista puedo preguntarte lo que... Sí, que lo que quieras. Se me ocurre y tú tienes todo el derecho de no responderme. Ahorita que tú mencionas el dinero, mucha gente me ha comentado y comenta en el medio, ya sabes que son muy comunicativos, de que tú recibes regalos, dinero para que hables bien de algún programa, de algún productor, de alguna conductora, de algún conductor que tú recibes, este... que sales y... No, no me digas. A mí que... a mí se me hace que le dan su lana para que él, este, hable bien de alguien y yo cuando te vuelvo a repetir, hago la pregunta porque te lo hago muy respetuosamente, pero sí te la debo de hacer. ¡Claro! Recibes dinero para tú favorecer a alguien en tu columna o en tu surtido rico de milenio o en algún programa de alta definición canal 40 en el que estás. ¡Jamás! Pero si te han ofrecido. No, no, espérate, no, no me han ofrecido, por supuesto que no. O sea, pero... No alguien te hable y te dice, oye Álvaro, este, voy a aventar mi proyecto al aire o... Mira... Tengo este proyecto, échame la mano, este, plan tranquilo. No. No te lo han pedido. Ni Dios lo mande, no, ni se te ocurra, ¿cómo? Para nada. Mira, yo tengo una situación económica muy limitada, muy limitada porque mi trabajo es muy caro. Yo pago una renta completa de electricidad. Bueno, yo conozco donde vive. Todo y que recibo y que ustedes saben, bueno, o sea, yo pago cada servicio. Los monitores prendidos las 24 horas del día. Tengo una sola tela y que gasta 5 mil watts, o sea, cuando se prende, una de 62 pulgadas, nada más con eso, o sea, tengo, o sea, cualquier cantidad de broncas económicas con los bancos, o sea, si te enseño mi celular, son cobrador 1, cobrador 4, cobrador 9. No es necesario, gracias. Porque pago una fortuna de todo, una fortuna de dish, una fortuna de Sky, una fortuna de Easy, una fortuna de Total Play. ¿Alguna empresa, alguna compañía? Oye, para que me menciones, este... Es que, ¿sabes qué pasa? Que gracias a Dios... En serio. Gracias, te lo juro. Yo no dudo de ti. Te lo juro en absoluto dudo de ti. Por la vida de mi hijo. No, es que ni siquiera me digas eso. o sea, no, es que hay una cosa, hay una cosa, yo tengo muy mala fama, entonces, si un productor siquiera se atreviera, o sea... Lo balconeas. No, mira, no se le acaba. Exacto. O sea, no se le acaba, pero para nada, para nada, o sea, al contrario, yo quisiera que me aumentaran el suelo en todos los lugares donde trabajo. Y quisieras dejar de tocar puertas y tener un proyecto con una mensualidad que la mereces, que realmente merezcas. Yo quisiera tener menos trabajos para tener mayor calidad de vida y dedicarme más al monitoreo de televisión y a escribir libros, que es mi gran pasión, pero no puedo porque tengo que estar buscando para pagar el recibo del teléfono, para pagar la colegiatura de mi niño, para todo, o sea, porque así está. Que tienes un hijo aparte divino, precioso, hermoso, y yo tengo el honor de conocerlo. Que vaya, está en secundaria, mi amor. Qué barbaridad. Es un muchacho, es mi gran orgullo, además, no sabes, qué inteligente, qué lindo. Bueno. No, la razón de tu vida dice que en su vida personal no debo de meterme, pero qué bueno que tocamos ahorita ese momento. Lo que pasa es que es un, vaya, todo va en paquete. Yo tengo una vida insólita, ¿sí? Cuando yo voy a X lugar, yo digo, ¿usted qué? No, pues yo soy contador, y yo dentista, y yo doctor, y usted, yo soy crítico de televisión. O sea, Jesús, ¿qué es eso? Entonces tienes que empezar a dar explicaciones y la gente no lo cree. Y por lo mismo, tengo como un estilo de vida muy alucinante, ¿sí? Yo, o sea. Perdón por meterme en lo personal, pero tu hijo, ¿qué te dice? O sea, papá, ¿qué te pasa? No, pues mi hijo desde que nació ve toda la televisión. Yo lo sé, yo lo conozco desde que nació. Entonces. Pero también ve televisión, le permites tú ver. A ver, este es, creo yo que es una pregunta muy importante. ¿Qué le permites ver a tu hijo en la televisión? Todo. ¿Él escoge, él decide? No todo. ¿O ya está influenciado? A ver. Por el papá que tiene ochenta y nueve mil novecientos monitores, empotrados en todas las paredes. Hoy Tadeo es un adolescente inteligente que sabe lo que quiere ver y que elige con sabiduría sus programas. Él ve mucha televisión en dispositivos como su celular o en su tablet. Él consume contenidos de otra manera y nos respetamos mucho. Ok. Pero Tadeo. ¿Tú como padre le dices? Tadeo. No, yo de repente como padre, como supongo que lo hacen todos los padres y si no, háganlo. Yo lo invito, ¿sabes qué? Vamos a ver juntos el arranque de esta serie. Yo creo que te puede interesar. Ya. A veces le interesa, a veces no. Otras veces, por ejemplo, vamos a ver el arranque de esta telenovela. Bueno, no sabes qué infierno porque la generación de Tadeo aborrece las telenovelas como pocas cosas en el universo. Yo también las aborrezco. Sí. Pero además te dicen unas cosas muy inteligentes de las telenovelas. Sí, yo tengo, yo un día voy a escribir un libro de todo lo que he aprendido de mi hijo porque él, él es mi gran maestro. Guau. Mira, Tadeo desde que nació, te voy a contar así, anécdotas fundamentales que te hablan de la vida de un crítico de televisión de verdad y que te hablan de muchas otras cuestiones que tienen que ver con mi vida y con mi alma y demás. Sí. Yo siempre he permitido que Tadeo vea todo. Sí. Si lo puedes comentar en un minuto, te lo agradecería. Tadeo de bebé veía Roma de HBO con las orgías y todo. Sí. Y, o sea, padrísimo, no hay ninguna bronca. O sea, y desde que... Te preguntaba algo, me supongo. Eh, pues, cualquier cosa. Ni siquiera, ¿eh? Porque donde no hay morbo no pasa nada. Ok, bien. Pero tengo una anécdota maravillosa cuando regresamos de la maternidad porque yo tenía todos los monitores prendidos. Eres casado, Álvaro Cordano. Sí, sí, sí. Y te das cuenta que Tadeo no dejaba, no dejaba de llorar. Y yo decía, Dios, que... Aparte, en esa incertidumbre de que, o sea, tu hijo tiene 24 horas de nacido, no sabes qué hacer. Bueno, ¿sabes cómo conseguí que dejara de llorar? Quitándole el volumen a un monitor que era el que tenía MTV donde estaba cantando Britney Spears. En el momento en que mi recién nacido dejó de oír a Britney Spears, dejó de llorar. No, me digas. ¿Has sido más crítico el chamaco? No, bueno, bueno, pues obviamente, pues imagínese su padre. O sea, juro que es verdad. No, bueno. Y bueno, tengo cualquier cantidad de historias al respecto. Qué maravilla. Tengo una... Tengo una vida... Yo lo conocí desde que estaba... Era un bebé recién nacido. Una vida muy anormal, pero una vida que me gusta mucho. Nunca me aburro. Gracias a Dios, soy pobre, entonces... Entonces, queda claro que no recibes dinero por parte de productores, de gente para que hablen bien de ti, porque digo, bueno, sí lo recalco y digo, por supuesto que ni hace falta yo que te lo preguntara personalmente, sino porque todo el mundo, sí, todos los que habla Álvaro Cueva en su columna es porque le pagan, porque no sé qué. Pero de hecho, fíjate que he tenido historias bien raras porque compañeros periodistas luego se me acercan y me preguntan, oye, ¿cuánto le estás cobrándolo? Exacto. Pero aparte, a ver... Es que todo el mundo cobra por estupideces. Pero aparte, yo no cobro un carajo. Exacto. O sea, ese es el problema. ¿Sí? ¿Por qué no cobras? Porque no es este... No es ético. No es ético. O sea, o eres periodista o eres publicista. Ya. O sea, no puedes combinar las dos cosas. O sea... Con eso nos vamos. Eso está maravilloso. O eres... ¿Periodista? O eres publicista. O sea, punto. Maravilloso. Nos vamos a una pausa, mi querido Álvaro. No quiero que te molestes. No, no, no. Salgas de tus cabales. Pero bueno, era cosa que quería preguntarte y era la verdad y qué bueno como lo respondes de la manera en que lo haces. Y para eso estoy, para lo que quieras. Después del corte regresamos con más. Ah, por supuesto. Vámonos, Abraham. Lo que ellos piensan. Regresamos. ¿Qué tienen de sexy los hombres arriba de los 40? Al igual que un buen vino, muchos hombres se vuelven más atractivos conforme pasan los años. Muchas son las mujeres que prefieren a un hombre maduro sobre cualquier chico de 20. Aquí algunos puntos. Su amabilidad durante las citas. La calidad de su atención es lo que distingue a estos hombres maduros, haciendo que muchas mujeres caigan rendidas a sus pies. Los hombres que han logrado un cierto nivel de éxito profesional son muy atractivos. El tipo de hombres expertos y poderosos siempre excita. La mayoría de los hombres maduros tienen tema buen gusto, están dispuestos a complacerte en cómo sorprenderte, no se la pasan hablando del gym o de sus exnovias. No hay nada más sexy que un hombre con un poco de sal y pimienta. Puede que suene un poco anticuado, pero es muy agradable toparse con un hombre caballeroso que te trate como mereces. Generalmente los hombres más jóvenes ya no hacen este tipo de cosas. Los hombres maduros tienen mayor experiencia en la intimidad, saben lo que realmente funciona, son mejores en el sexo, están más dispuestos a dar placer a su pareja en comparación con la mayoría de los hombres más jóvenes que solo piensan en ellos. Yo soy Laura Estrada y esto es Lo que ellos piensan. Lo que ellos piensan continuamos. Bueno, pues, ¿qué crees? Yo también me quería volver chango ahorita en el corte comercial aquí con mi querido Álvaro Cueva, porque si usted supiera lo que sucede en estos cortes, en estas pausas, cada que usted va rapidísimo al baño, cada que vas al baño vas a hacer lo que quieras, bueno, son maravillosos. Oigan, estoy aquí con Álvaro Cueva, crítico de televisión, en el más temido, más polémico. Estoy fascinada de la vida que esté en nuestras instalaciones. Temas fuertes, que le agradezco infinitamente que los responda de una manera cool, a gusto, plan tranquilo, no pasa nada. Oye, Álvaro, a mí me llama muchísimo la atención y esto habla muchísimo de una persona, de verdad. Me llama la atención, yo no sé exactamente cuántos kilos tú pesabas antes, pero sí creo que eran demasiados, ¿no? Eran demasiados. Me imagino que en algún momento de tu vida te bulearon. Sí, claro. ¿No? No sé si por eso. Pero aparte que Linda, en algún momento, no, toda mi maldita vida me estuvieron buleando. Te estuvieron buleando. Quiero que voltees a ver la cámara, te imploro, que diga la pantalla. Ay, sí, eso soy yo. Sí, volteé a ver la pantalla, o sea, es Álvaro Cueva, o sea, quien nos está viendo, por favor, chequen, es Álvaro Cueva cuando participaba en el programa de televisión de Ventaneando con mi querida y admirada y que le mando mil besos a Pati Chapoy, que estaba trabajando con Pati Chapoy y es el que está sentado Álvaro Cueva, aunque usted no lo crea, y este del lado derecho es Álvaro Cueva actualmente. Ajá. Álvaro, ¿qué sucedió? ¿Por qué te decidiste a hacer? ¿Qué sentías? ¿Cómo te sentías como para hacer este cambio tan grande en tu vida? Mira, te lo voy a decir tal cual. Tal cual. Yo llegué a pesar 130 kilos en los tiempos de Ventaneando, y era profundamente infeliz. ¿Por qué llegué? No cabías en los sillones. pero por supuesto que no cabía en nada. ¿Te ibas a sentir y decían tú ahí no cabes? ¿Qué? Me hacían ropa especial porque no alcanzaba, no había tallas para mí en ninguna tienda de ningún tipo. me atoraba en los asientos de Ventaneando, me tenían que hacer... ¿El sillón te...? O sea... Sí, la nalga se quedaba atorada y me levantaba y me levantaba con todo el sillón, o sea, es en serio. ¿Y se burlaban de ti? Ay, por supuesto, pero se burlaban de mí no solo en Ventaneando, en todos los programas de radio y revistas de espectáculos que había en aquel momento, yo era el asme a reír, pero de veras. Ahora, yo no bajé de peso por eso. ¿Qué sentías? ¿Coraje? No. ¿Indignación? ¿Pena? ¿Vergüenza? No, ¿sabes qué pasa? Decías hijos de su fregada. la obesidad es un tema muy complejo, ¿sí? La obesidad es un tema muy complejo y cada quien la asume de una manera diferente. Yo creo que me hice mucho daño, me hice mucho daño por malos hábitos en mi alimentación. Estás inconforme en tu vida, puede ser también, Álvaro es válido. Ahora sí que se te juntan las broncas, se te juntan las tristezas, se te juntan las infelicidades, se te juntan todas estas cosas y cómo se manifiestan en mi caso a través de la comida. Claro. Hay otras personas que a lo mejor se drogan, hay otras personas que a lo mejor hacen otras cuestiones. Beben. Sí, sí. A mí se me dio el tema de la gordura y llegó un momento en que toqué fondo así como le pasa a los alcohólicos y dije ya nunca más. Entonces, fui a consultar a una nutrióloga profesional y ella me enseñó a comer. Poco a poco, en la medida de las posibilidades, lo fui combinando con ejercicio y por supuesto que caí y me levanté, caí y me levanté porque no soy perfecto. No, bueno, aparte estamos viendo unas imágenes porque a donde ibas tú salías de viaje, obviamente, nos mantenías siempre muy bien informados a través de las redes sociales. era un propósito de vida de verdad tuyo, Álvaro, que era impresionante. Eran las seis de la mañana a cinco y ya había un post tuyo, ya había un comentario tuyo de que voy saliendo a correr. ¿Qué es lo que te motiva para hacer un cambio en tu vida? O sea, que debe de haber, siempre hay un motivo para cambiar. Mira, mi historia con el deporte es una historia distinta a mi historia con la obesidad. Mi historia con el deporte tiene que ver con deudas, tiene que ver con problemas vinculados a mi trabajo, a las cosas horribles que luego veo en la televisión. Yo soy como un científico loco que trabaja con sustancias tóxicas. Entonces, aunque no quieras, de repente se rompe el impermeable y algo se mete a tu piel y te hace daño. Créemelo, créemelo. Después de ver una tarde completa más de cinco canales de televisión, tu vida cambia. Claro. Te deprimes muchísimo. No bueno, no te has vuelto loco porque bueno. Te deprimes muchísimo. Y un día, y además inspirado en mucha gente muy hermosa de redes sociales a la que aprendí a mirar, dije, es mi turno, voy a salir a correr. Y de hecho, por ahí tengo un texto con Susana Moscatel donde hablo de eso porque Susana también es corredora y yo soy el loco que corre porque además yo corría de cuatro a cinco de la mañana y corría en espacios públicos y era una cosa preciosa pero corría para no volverme loco y bueno, me hice súper corredor. y además, la foto que tenemos la foto que tenemos nada más quiero que la veas porque sé perfectamente que es de las mujeres que más admiras, que más quieres, a ella y a mi querida ¡Ay, mi Katia! ella es Katia y es Katia a mí me encanta leerte de qué forma me encanta siempre escuchar o leer a un hombre que admire el trabajo la dedicación el tiempo de una mujer tú lo has hecho muy seguido y eso me llama mucho la atención por eso no tengo gusto de conocer a Katia pero qué afortunado eres y qué afortunada es ella de trabajar contigo y de estar contigo en el proyecto de esta definición de Canal 40 pero hablando de Susana Moscatel que la acabas de mencionar por eso yo tengo esas fotos porque sé que la quieres sé que son grandes amigos y yo de Susana tengo grandes y hermosos recuerdos cuando estuve trabajando en alguna ocasión con ella Susana es brillante es brillante es maravillosa y bueno Katia es mi hermana tu hermana amo de una manera que ella lo sabe y bueno somos una familia y lo decimos desde hace casi 10 años que tenemos con alta definición mira para acabar pronto y gracias a Dios aprendí a comer gracias a Dios aprendí a hacer ejercicio y gracias a Dios hoy soy lo que soy porque sigo haciendo ejercicio sigo cuidando mi alimentación pero al mismo tiempo está super gracias pero al mismo tiempo al mismo tiempo soy muy goloso y me gusta vivir y me gusta viajar a ver mi querido Álvaro Goloso ya ¿por qué cree que nos juntamos? porque cuando de verdad porque cuando nos vemos que vamos a desayunar siempre escogemos los lugares así sabrosos galletitas helado pastelitos antojitos a ver yo después de estos ¿cuántos kilos bajaste Álvaro Cueva? mira pues la verdad de 130 a 80 pues tus tus 50 kilos ok 50 kilos ok quiero mi querido Abraham que mostremos que mostremos el resultado de esos 50 kilos cuando bajó Álvaro Cueva y que me digas cómo hizo José Luis Bueno el fotógrafo para que tú hicieras esto a ver a ver o sea después de 50 kilos él es José Luis Bueno el fotógrafo pero vamos a meter ahorita cómo es que te convence para que tú no es para que tú hagas no 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 para que tú poses de alguna manera este así o sea cómo esto esta foto no sabe lo que incendió las redes sociales lo sé con comentarios positivos con comentarios negativos con comentarios que qué le pasa y vaya y los mayores la mayoría de comentarios de los colegas pues qué pena por ellos pero la verdad es que estoy vivo y quise celebrar mi vida y mi salud con un estudio fotográfico de José Luis Bueno te voy a explicar y los quise hacer así y no pero aparte el estudio es enorme incluye hablo del desnudo sí claro sí no pero es que el estudio cómo es que te convence o sea tú te decides porque bajas 50 kilos y si ahorita me siento no bien yo creo yo creo en el cuerpo humano yo creo que somos belleza porque somos imagen y semejanza de Dios y que todos los personas todos los seres humanos somos preciosos así estemos gordos flacos jóvenes viejos musculosos colgados como tú quieras si somos como como es Dios es una falta de respeto a Dios esconder nuestro cuerpo sentir vergüenza por nuestro cuerpo y te sentiste seguro te dijiste tengo buen cuerpo bajé 50 kilos plan tranquilo a gusto voy a enseñar mis carnes voy a enseñar mis cocinas pero además por eso yo me hago tatuajes por eso yo creo en las posibilidades del cuerpo he dado conferencias con adolescentes sobre la importancia de venerar el cuerpo y creo que que fue una experiencia que todos tenemos que sentir en algún momento de la vida te voy a explicar yo conocí a José Luis Bueno viendo sus fotografías en las redes sociales él fotografía mujeres fotografía hombres y es un experto en muchas cosas entre ellas el desnudo artístico ya entonces yo veía y yo veía a los hombres de manera especial que él fotografiaba y decía yo quiero ser como ellos o sea yo quiero ser un chico bueno sí entonces refiriéndose al fotógrafo claro que lo tomara bueno entonces luego le mandé un mensaje y le dije José Luis oye mira no seas malo yo quisiera saber cómo le puedo hacer yo me hubiera imaginado que él te hubiera estado buscando como loco para tomarte una sesión con toda la humildad de la que fui capaz y le pagué y todo porque soy muy derecho y él me hizo posar él fue el que sugirió sabes que quiero unas flores tú me lates con muchas flores de colores porque tú eres muy colorido y así fue como lo hació y me encantó y por supuesto yo fui el que la subió a las redes sociales y yo fui el que miren por favor estoy vivo estoy sano soy libre soy dueño de mi vida que padre gracias Dios por todo y esta celebración de vida se llama mi estudio desnudo pero además uno de muchos porque fíjate ábrete con esa porque me han tomado más fotos luego se acercó a Manuel García Estrada que es un promotor cultural muy importante de aquí de la Condesa y me dijo oye hagamos algo para el café yo claro que sí y estoy en coffee porn y es a gusto claro y creo que todos nos tenemos que sentir a gusto satisfecho feliz como te ves feliz como te sientes además soy un hombre del siglo veintiuno yo creo que sentir vergüenza de un desnudo es tan absurdo cuando vemos el Titanic decimos ay que ridícula señora le dio pena wey hay gente a la que le da pena hoy pues que tontos o sea la verdad el cuerpo es hermoso y hay que mostrarlo como que con permiso si si claro lo que quieras me quedo con eso te sientes a gusto satisfecho contigo mismo en este momento físicamente maravilloso por eso es que tú te decides hacer ese desnudo después de bajar 50 kilos claro y seguirán muchos más ya lo sé padrísimo bueno pues con eso vamos a una pausa y regresamos porque si quiero hacerte una pregunta que la verdad creo que te va a doler un poquito no le cambien regresamos lo que ellos piensan regresamos el respeto se gana bueno por supuesto con un gran esfuerzo con honestidad y con una línea editorial infranqueable no negociable la cual debes de seguir en tu vida a un acosto o de tu trabajo es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa es un lujo que no cualquiera se puede dar yo no cobro mis entrevistas es decir tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra es algo que siempre me interesa el poder me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia porque el poder es seductor quien te aporta talento quien te aporta inteligencia quien te aporta visión gente a la mejor con la que no concuerdas sin embargo respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don rogerio Azcárraga Jaime me decían no te vayas no te vayas a Radio Fórmula ahí están locos don rogerio está loco no sabe lo que hace pasa el tiempo no hice caso me dejé llevar por lo que intuí lo que percibí y creo que es una de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado yo no me manejo bajo las órdenes de nadie sino yo trabajo con los Azcárraga no para los Azcárraga yo no soy gatillero no soy sicario de la información quiero decir que después de tantos años en este negocio por supuesto si me muriera volvería a hacer lo mismo y si volvieran a hacer volvería a hacer exactamente lo mismo estoy condenado para esta vida y las que vengan lo que ellos piensan continuamos bueno pues que bueno que continúan aquí estamos en lo que ellos piensan yo soy Laura Estrada feliz de la vida con mi querido Álvaro Cueva el crítico más polémico y temido de la televisión mexicana aunque les pueda a muchas y a muchos oye Álvaro te voy a hacer hay unas fotos tuyas que yo busqué en las redes sociales y que las tenemos aquí y esto es con mucho respeto las vamos a poner a ver ¿te molesta lo que opinen de ti? pues por supuesto que no soy una figura pública ahí hay unas caras que dicen y estas te las tomo José Luis Bueno dicen que es que la primera donde estás en verde es este que dicen puto maricón mamón puto maricón idiota mamón culero no para nada ¿qué es eso? ¿te molesta que digan eso de ti? no lo dicen pero además dicen eso y más este estudio yo lo quiero muchísimo porque soy un gran admirador de la fiesta y el día de muertos pero además porque a José Luis se le ocurrió hacer un altar de calaveras con mi rostro donde en lugar de tener tu nombre tuvieran todas esas etiquetas que luego te van poniendo en la vida la gente claro para jugar a la crítica social y el resultado fue espectacular no por supuesto que no de hecho te voy a decir una cosa o sea yo tengo muy asumido que soy crítico y los críticos somos incómodos un crítico claro porque pisas callos un crítico bonito lindo queridísimo ay cuidado porque ahí no hay crítica hay que hablar bien de todo mundo que todo es maravilloso todo es color de rosa que es lojera el crítico siempre tiene que ¿cuál es el trabajo de un crítico? provocar yo no te puedo provocar en tu zona de confort pero a veces eres como muy visceral Álvaro a veces dices de repente algo maravilloso y de repente a la semana dices del mismo programa que dijiste algo maravilloso que es pésimo ahí es como ah no es que te voy a explicar un asunto que es divino de la televisión la televisión no es como el cine la televisión es un animal vivo hoy el capítulo uno puede estar buenísimo pero el capítulo cinco puede estar de la refregada y el diez maravilloso tiene todo el derecho de comentar y además es tu columna no pero es que así es en una película cuando tú haces crítica de cine pues ya se terminó tú no puedes influir pero en una telenovela sí en un programa de televisión sí esa es la gracia de este oficio así es Álvaro bueno ya lo puse digo porque eso y aparte me parece sensacional perdón es que estoy saliendo de una gripa tremenda disculpe estamos igual no te preocupes me parece sensacional que las tengas en tus redes sociales claro esas calaveras lo que pasa lo que la gente piensa de ti de lo que en el concepto en el que te tienen no te importa lo que digan la gente te da igual yo trabajo para la gente y por supuesto que estoy expuesto a eso y más mira voy caminando y me detienen para pedirme recomendaciones para pedirme fotografías para hacerme algún comentario a favor en contra de lo que hago de cómo me veo de lo que tú quieras sí es divino mucha gente me dice quién se cree o qué derecho le da a decir que esto es bueno o es malo mira es qué es lo que te da derecho veintinueve años de experiencia años y años con televisión con oficio tal vez ahora ojo yo no palabra es la ley lo que tú escribes es yo no trabajo de perfecto ok yo siempre lo digo al aire ya oyeron lo digo está en mis columnas la hemeroteca no me dejará mentir el mejor crítico es usted que nos está viendo usted que ve la televisión yo lo único que hago es servir la mesa ok y girar el reflector hacia aspectos que a lo mejor usted no vería por ejemplo cuando estamos hablando de una telenovela y el tema de la violencia desborda a la cuestión melodramática ese es mi trabajo nada más y muy humildemente de hecho lo que más disfruto es el debate cuando alguien me dice en redes sociales no ya sabes y me mienten la madre y todo eso me encanta porque significa que cumplico mi objetivo que es provocar provocar pero además es sensacional cuando está en la alta definición yo estoy tuiteando con el público entonces de repente alguien me dice ¿tienes vida social? sí claro ¿tienes vida social? porque yo veo que cada segundo en tus redes sociales apareces opinas estás en la tele estás esto o sea siempre estás presente programas o algo o tienes un ejército trabajando contigo para que esté no, no, no eres tú mismo el que lo hace soy un hombre del siglo XXI y tengo una vida mediática como tal pero además en mi caso muy específico trabajo por el público a veces me tardo en responder y luego la gente se desespera porque juran que estás al lado del celular sin otra cosa que hacer en la existencia más que eso no mira hay veces que voy manejando el reglamento me prohíbe contestar claro estoy en el banco no puedo o sea denme chance pero en la medida de lo posible los voy atendiendo ok ¿qué te molesta? ¿qué te pone de malas? a mí me molesta mucho la mediocridad a mí me molesta mucho la doble moral a mí me molesta mucho que te finjan algo que no es verdad eso me puede alterar muchísimo porque yo no soy así yo soy muy norteñote pues yo soy de norte también pues nos llevamos bien no entonces yo llego norteños de corazón yo llego y les voy y les digo entonces de repente se me asustan porque no están acostumbrados a que les digas lo que piensas lo que sientes lo siento no puedo hacer de otra manera ¿qué opinas del tema de Kate del Castillo guión Chapo Guzmán? yo he sido uno ¿crees que ha sido la gente los medios fuertes en señalarla en juzgarla? yo creo que la noticia no debe ser Kate yo creo que la noticia es el Chapo y que habla muy mal de nosotros como sociedad que pretendamos juzgar a una actriz que se involucró en esta historia en lugar de juzgar al asesino de juzgar al delincuente de juzgar al criminal porque Kate no hizo algo y lo he declarado en muchas sobre todo ¿sabes qué? en muchos medios internacionales me han buscado de Europa me han buscado de Estados Unidos de Canadá para preguntarme sobre el tema de Kate y aquí bueno cuidadito y hables y en todos lados he dicho lo mismo búsquenlo yo creo que Kate no hizo algo que no hubiera querido hacer otra persona no yo hubiera yo hubiera estado ahí en su lugar la verdad y no quiero represalias pero yo hubiera estado en el lugar de Kate feliz de la vida yo hubiera buscado también la oportunidad de entrevistar al Chapo Guzmán me quedo Álvaro Cueva las televisivas de México Televisa TV Azteca ¿por qué dicen que odias a Televisa? mira es muy divertido si tú revisas mis columnas tengo más críticas positivas de Televisa que negativas más bien como que se van acomodando dependiendo de lo que les guste o no les guste si de repente escribo bien de ellos ay es que nos quieres de repente no es que nos odias ¿no te han hablado para quejarse? todo el tiempo ok pero de todos lados o sea de todos lados y de todo tipo de amenazas y de todo tipo de circunstancias y demás pero sabes que no hay nada en la vida como la conciencia tranquila yo la tengo muy tranquila ¿duermes a gusto? total rico descansas duermo poquito porque tengo que ver mucha tele pero sí duermo riquísimo me desmañano para monitorear y hago milagros pero la verdad es que me siento muy orgulloso de lo que hago de mi trabajo y siempre además de dormir tranquilo hay algo que nunca voy a cambiar y es poder ver a mi hijo a los ojos eso es maravilloso y decirle orgulloso hijo ¿sabes qué? tal vez tal vez no te puedo llevar de vacaciones porque no tengo dinero para hacerlo pero ¿sabes qué? nunca te vas a sentir avergonzado de mí nunca eso me parece maravilloso mi querido Álvaro Cueva si fueras invisible ¿a quién seguirías? ¿en dónde te meterías? ¿qué escucharías? ¿a quién escucharías? digo en este país digo bueno o sea yo no te alcanzaría nada más te voy a dar el don de 24 horas o sea tienes poco tiempo ¿sabes qué es lo que más me gustaría tener y que no puedo tener? los routings los circuitos cerrados de las televisoras ustedes a lo mejor no lo saben pero todas las televisoras tienen un canal de televisión interno donde los ejecutivos pueden ver lo que se está grabando en los foros cuando yo trabajaba en Televisa cuando trabajaba en Azteca yo llegaba a poner el routing para ver cómo se grababa María Mercedes para ver cómo se grababa La Chacala para ver todo lo que me tocó en mi momento y era el más feliz del universo bueno si yo pudiera hacer eso hoy sería tres veces más feliz pero no puedo porque pues obviamente no trabajo en las televisoras y obviamente jamás tendría acceso a esas señales ¿no? oye ahorita que hablamos de televisora perdón odias a Daniel Bisoño ay para nada ya has ensañado siempre con él en críticas en todo trabajo que él hace proyecto que inicia lo criticas demasiado es algo personal que traes con Daniel Bisoño lo odias para nada hay algo personal cuando tú trabajaste ventaneando él te buleaba se burlaba de ti cuando tenías kilos de más ¿qué sucede con Daniel Bisoño? yo no sé qué esté pasando con Daniel Bisoño él y otras personas también traen este asunto de que yo los odio la verdad es que yo tengo muchas cosas en que pensar menos en ellos me parece un cuate talentoso yo en lo personal lo aprecio mucho y me parece muy divertido ¿lo odias o lo quieres? yo creo que ha hecho importantes aportaciones pero finalmente ha producido auténticas porquerías ok ninguno de sus programas ha durado nada ¿te parece un hombre talentoso? yo creo que es un gran patiño y que la función que cumple en ventaneando es fundamental hasta ahí ¿no lo ubicas como conductor? no, pero es que no lo es él es comediante ok de hecho yo espero que triunfe aparatosamente en los teatros no hay nada personal no, pero además para nada pero no tendría por qué odiarlo no, no, por el amor de Dios te lo pregunto porque fueron compañeros en su momento en ventaneando pero también he sido compañero de Pati Chapó y de ahora sí que de Marta Figueroa y de Pedro Sola de Guillermo Choa y de muchas personas en diferentes momentos o sea cuando se terminan las relaciones profesionales no necesariamente tienen que terminar mal ni tienes por qué odiar a la gente es tu crítica como como crítico de televisión lo que haces con Dani no es algo personal pero como lo hago con todos o sea pero con él y con todos o sea es ya es demasiada soberbia oye mi querido Álvaro Héctor Rojas en las redes sociales nos escriben créanme que de verdad les pido yo una disculpa con todo mi corazón hay muchas preguntas para Álvaro Cueva nos tenemos que ir desafortunadamente no yo tampoco quiero quiero hacerte dice Héctor Rojas que si nunca te ha dado remordimiento lo que has dicho no yo sufro mucho porque no me alcanzan las palabras para decir todo lo que quisiera ok dice Consuelo Sáenz si fueras a darle la oportunidad a alguna mujer u hombre para volver a la pantalla a qué persona se lo darías y por qué a la gente joven me interesa mucho crear nuevos críticos de televisión me interesa mucho que la gente de las universidades la gente que estudia comunicación entre a los medios tradicionales entre a los medios bien de hecho de eso pido mi limosna buscaría gente nueva haría casting haría pruebas nada de lo que ves ahora vale la pena es que además todo lo que veo ahora es lo mismo que veía hace 20 años no hay no hay evolución en el caso concreto de los periodistas de espectáculos dime quién es menor de 30 años que esté triunfando es más quién es menor de 40 años que esté triunfando por el amor de Dios no hay nadie somos los mismos viejos de hace de los años 90 no puede ser pobre televisión pobre medio artístico pobre todo o sea eso se tiene que refrescar necesitamos darle oportunidades a los jóvenes necesitamos creer en ellos soltarles el micrófono la cámara y que así como alguien creyó en nosotros bueno nosotros nosotros podamos pasar la estafeta me parece muy bien Álvaro yo no quisiera irme de verdad créeme que bueno aquí hay este este es un pase ¿no? es un pase que me parece amarillo y que me lo pases porque yo también pienso exactamente lo mismo que dice que Manuel para mandar a la chingada exactamente quiero este manual es un librazo si te lo voy a regalar es un librazo si pero además es como mi biblia porque créeme cuando ves tanta televisión hay un punto en que dices si necesito esto maravilloso me lo puedes este te lo dedico te lo regalo y te lo dedico Álvaro me 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 de verdad si me da coraje en este momento despedirte despedirnos porque podríamos quedarnos una hora más a gusto platicando plan tranquilo delicioso es una plática rica me quedé con 80 mil preguntas con mil cosas con mil preguntas de la gente que infinitamente agradecida que nos ve de verdad que nos sigue en las redes sociales te quiero te admiro te respeto ha sido un placer un honor estar que estés aquí en la cabina que estés conmigo y este y yo estoy abierto tipo de crítica que linda eres a tus órdenes siempre cuando quieras volveré amigos gracias por sintonizarnos gracias por compartir este momento lo que necesiten por supuesto a sus órdenes así nada más si sin besos ni nada ay bueno besos abrazos a todos y por favor vean mucha televisión critiquen mucha televisión participen no se conformen con cualquier cosa la televisión es hermosa todo es cuestión de aprender a verla y por qué te quiero volver chango esa es una expresión norteña es que aparte me quiero volver chango yo también me quiero volver chango muchas veces por qué te quiero volver chango mi corazón lo puedo antes de irnos ya por la desesperación de las cosas que me veo en la televisión no me quiero volver chango es una expresión que sustituye una grosería muy pelada que por supuesto no puedo decir al aire no me gusta no me gusta pero además surgió de una historia muy bonita un día fue Humberto Vélez el gran actor de doblaje mexicano que creó la voz de Homero Simpson a alta definición y jugamos a que él me doblaba y entonces Homero Simpson usa la frase me quiero volver chango y la usé yo y funcionó muy bien y se me quedó ya o sea pero de ahí viene todo es hermoso apasionado directo honesto les caigas bien o le caigas mal créeme que merecen mi respeto mi admiración te agradezco infinitamente el que has estado conmigo para servirle siempre de veras muchísimas gracias hasta muy pronto muchísimas gracias estás despidiéndote muy serio yo no me puedo ir así si Álvaro se despide así que ya nos están cortando así ya no nos corten así ya nos vamos así ya de plano en ese plano no 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 miren síganme en redes sociales es muy fácil con arroba albarocueva y de ahí le seguimos en el chat porque tenemos muchas cosas que comentar si no sé que te enojas para que te pregunte no ¿por qué? ¿no? no al contrario pregúntame más para decirte más aprovechemos estos segundos no pues ya vamos ya son la 8.3 ya me están corriendo ya Abraham ya me está así haciendo bueno gracias a Abraham que nos dio minutitos extra gracias a todos nos vemos muy prontito y ha sido un placer de veras hasta muy pronto bye gracias principalmente gracias a todos ustedes por acompañarnos por conectar con nosotros yo soy Laura Estrada y esto es lo que ellos piensan y me quedé con 38 mil preguntas pero ya le iré a hacer una entrevista a su búnker para que vean nada más como está lleno de monitores de carpetas de películas de todo gracias Álvaro te quiero mucho yo soy Laura Estrada esto es lo que ellos piensan ya adiós adiós gracias Gris gracias Abraham gracias a ustedes bye bravo lo que ellos piensan con Laura Estrada radio tv.mx presentó radio tv.mx presentó la calle tv.mx presentó la calle tv.mx presentó la calle tv.mx presentó que la calle tv.mx presentó es lo que yo soy